Cintia Guadalupe Urias No, no es cierto No, no, sin Guadalupe, entonces Cintia Urias No 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 Sí Cintia Que me hubiera cantado español Paloma San Basilio Ah, Chiquira, Cintia, Chiquina Urias No, Chiquira es de Colombia Colombia Española, tío de Creo que no estás entendiendo el mensaje Rosa. Rosa. ¡Ay, no! Olvídalo. El nombre completo de Rafa, yo a Rafa lo conozco hace muchos años. No me acuerdo el orden. No me acuerdo quién es Jesús Rafael o Rafael de Jesús. Bien, bien. Valderrama, porque antes su Facebook era Rabasa. Y lo cambió. ¿O no? Sí. Por su viate. ¡Bien! Muy bien. Rafael Jesús Valderrama su viate. Muy bien, Cintia. Tres horas después. El nombre... Rocío. Una hora después. Mi nombre completo es Cintia Rocío. Urias Félix. Dejame. Ok, el nombre del Topo Mix. Arroba el Topo Mix, se llama Andrés Salazar Rodríguez. ¿Rodríguez? Sí, sí. ¡Muy bien! ¡Bien! ¿Gustán? No, pégale. ¿Gustán? No, no. ¿Yo de Cintia? Es el año. 1978. No. Negativo. Negativo. Cintia nació el veinti... ¡Ay, tú sabes! Veinti... 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 ¡Toma! Eres grande, Drake. Tú eres como de... Aquí sube la mano mía. Como de octubre. ¿No? Mediados. Mediados de año. O sea, ¿de casi es tu cumpleaños? ¿Como en julio? Eres... 10 de julio. Arriba. Veinte. Abajo. Dieciocho. Quince de julio. Doce. El doce de julio del año. De... Mil... Nuevecientos... 1960... 1980. Muy bien, tú sí sabes. Vaya dato perturbador. Pero Topo sí se lo sabe. ¿Se sabe cuándo nací, Topo? ¿Cuándo nació, Rafa? Este... ¿El año? Mira, te voy a dar una pista. Échale. Es el mismo año que Cintia, el mes que se estrenó este programa y es cada periodo femenino. Femenino. Yo, maestra. Ah, en octubre. 28 de mayo de 1979. ¡Sí! Oye, yo veo esos credenciales para los contratos. ¿Sabes qué? Diciendo que te hace falta comer pan. No me lo aprendo. ¿Quién dice de quién? Topo de Cintia. Es hora. No. Hermosillo. ¡Ah! ¡Pan! ¿Sabes qué? Yo creo que ya no voy a estar en este programa. ¿Neta no sé de dónde soy Topo? ¡No! ¡No! Topo. ¿Sinaloa? Sí. De... Mochis. Perdón, perdón. Es que el pan. Tengo duda ahí si es de... ¿De dónde? O sea, sé que es de Chihuahua. ¿Eh? Pero no me consigues de Chihuahua, Chihuahua. Ahí déjalo. ¿Le muevas? Chihuahua, Chihuahua. ¿Toda madre? Chihuahua, Chihuahua. Sí, muy bien. Y el señor Andrés el Robapan Salazar es oriundo del Puerto Jaibo. ¡Tampico, Tampico Oliva! Chihuahua. La señora Cintia Urias tiene... Dos críos. No. Tres. Tres. Sí, es que el chiquillo ya no conviví con él. Tres. Dos. Que yo mantenga. Dos, tú. Tres y tres, ¿no? Tres y tres. Tres y tres. La carne asada. Sí. Mariscos. ¿Y la mía? Yo comé la mía. ¿Tú comés todo? Mariscos también. Mariscos también. Los burritos, los burritos. Burritos, burritos. Maritierra. Los burritos. Maritierra. Yo soy el híbrido de los dos. Exacto. Según yo, fue en un concierto en Monterrey, Nuevo León. Ahí fue donde nos saludábamos y toda la onda fue del Grupo Duelo. Pero ya donde con Bebemos fue en el de Pancho Barraza en Los Ángeles, California. Que iba hasta incluso la doctora Blanquita. Ahí fue donde ya intercambiamos. Mi esposa madre y el contador. Ahí es. ¿Dónde conociste a Cintia Urias? Nos topamos siempre en muchos eventos. Muchos. Si no se acuerda, ¿cómo me llamo? De Lupita. No, no. Siempre nos topamos en muchos eventos. Siempre en uno de Julián Álvarez. Cuando presentó su disco aquí. ¿Presentaste tu disco aquí, Cintia? No, Julián. Julián. Y de ahí, nada más así como que el hola y de repente una vez le hablé como Andrés Salazar y me desconoció hasta que le dije que era el topo. Así me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Soy Andrés Salazar. Y yo, ay, no le voy a colgar porque yo creo que es un extorsionador. Diablos, señorita. No, ya sí le dije, no, soy el topo. ¡Ah, mendigo topo! ¡Mmm! El topo. Y ahorita que apenas estamos así como que me desconocí. Sí, ahí lo conocí en Monterrey. En un evento de pesado, que él no se acuerda, pero lo conocí en un evento de pesado en la arena. Tiene razón también. Es que como es compadre de Beto Zapata, desconoce. ¡Ah! Desconoce a él. ¡Ahí lo conocí! Ay, a Rafa lo conozco así un chorro. Es una borrachera. Pues es que trabajamos juntos en Bandamax. Sí. Y se puede decir que ahí nos conocí. Sí. Ah, caray. Ay, Rafa. Dijo tú. Cintia. Ustedes calzan casi igual. Sí, del seis. Cinco. Cintia. Seis. ¿Más chiquito? Cuatro. Del cuatro y medio. De cuatro. Cuatro. Diablos, señorita. Soy cuatro. Sí. Lo que pasa es que esos tenis vienen grandotes. Son engañosos esos tenis, ¿no? Cuatro menos. Andrés Salazar, creo que del siete y medio. ¿Siete y medio? ¿Tú también vas? No. ¿Del ocho? De ocho y medio. Para que no se me entierre la uña. Todavía se me entierran. Todavía se me entierran. Todavía. Se me enterraran bien feo. Lo tienen que operar. De admiración, de respeto. Si me conoció aquí afuera, ¿cómo me va a admirar? Le acaba de conocer el contrato. Y así como... ¿Y de mí qué opina? No, nada. No, nada. Bueno, por lo menos a ti sí te conoce. Sí, debe. Nada. Te conoce hace tiempo. No, de ambos. De ambos porque los dos representan mucho en el mundo del espectáculo. No nada más del tema regional mexicano, sino el tema del entretenimiento. Entonces, para mí es una admiración el haberlo visto y el tema también aquí. Bien presente. Ay, a Rafa yo lo admiraba mucho cuando era chiquita. Acuérdense que lo veía en Black and White. Y yo cuando ya lo conocí dije, ay, Rafa me lo erraba. Me sorprendía mucho. A ti también. Ya dije que te admiraba mucho también. Sí, te escuché. ¿Por qué? Porque... Porque nos conocimos en el concierto de pesado. Porque aunque nos hayamos conocido en las fotos. No, porque la verdad es que el topo, ¿saben qué tiene? Que es bien sencillo. O sea, es el director de todo este changarro y es bien sencillo y es bien... Es amigo. Es bien amigo y por eso todo el mundo te quiere mucho en el regional mexicano. Porque caes muy bien. Gracias. La verdad eres muy buena gente. Aúmentele, por favor. Ahora sí viene lo chido. Es bien padre poder trabajar con ustedes y de verdad que ojalá que hagamos un gran equipo. Dame su manita. Dame su manita. Muy buena vibra. Que nos vaya muy bien a todos. Y que venga lo mejor para el abejo. ¡Sí! El show de lo mejor, el show de lo mejor, el show de lo mejor. No se lo pierdan.